hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra de mí bueno pues hoy te voy a enseñar el mejor convertidor de texto a voz y bueno pues lo vas a poder descargar en diferentes formatos como web mp3 mp4 o gg o wma y bueno pues aquí está la página oficial de este programita le vamos a dar aquí en descargar bala volca así se llama este programa te voy a dejar en la descripción del vídeo pues el enlace para que puedas ir a esta página y bueno es totalmente gratis fácil y rápido descargar este programa la verdad es que es uno de los mejores o más comunes para convertir nuestra voz a audio ok lo puedes utilizar tanto para personas débiles visuales para convertir ya sea libros a texto hacer audiolibros hacer cualquier tipo de información a voz o se va a descargar aquí abajo en un programa zip quiere decir que está compactado o comprimido entonces bueno pues aquí este va a decirnos ya se acabó de descargar vamos a ir al área de descargas descargas nos va a abrir aquí el área de descargas ok y bueno pues lo tenemos que descomprimir para echarlo a andar ok por aquí estaba la volca si le damos clic derecho y le vamos a dar en extraer bala volca ok y muy fácilmente pues nos va a estar extrayendo aquí aquí apareció nuestro programa a continuación le vamos a dar aquí en septu punto exe ok esta aplicación déjame recordarte que es totalmente gratuita solo necesitas acceso a internet y bueno pues por ahí está le vas a dar permiso de que haga cambios en tu pc para poder acceder a la instalación y bueno pues por ahí ya estamos ok aquí vamos a seleccionar el idioma es muy importante le vamos a dar en español le vamos a dar siguiente en qué parte quieres que se guarde el programa de tu pc le damos en siguiente le puedes anclar en la barra de tareas o crear un icono en el escritorio quiero un icono en el escritorio le damos siguiente y pues a continuación pues se va a descargar la verdad es que es un programa muy sencillo muy fácil y bueno como ves ahí ya pues ya se está descargando y va muy rápido bueno también tiene que ver mucho la capacidad de tu computadora qué velocidad tengas la memoria ram el internet un montón de cosas pero bueno es muy ligero este programa como ves aquí en pantalla se está descargando muy rápido y bueno pues ya casi termina de instalarse muy bien ahí ya está casi por instalarse y vamos a darle a ejecutar balabolca después de la instalación le damos finalizar ok ahí ya está terminando de instalarse y de ejecutarse después de la instalación y bueno como ves aquí en pantalla nos va a aparecer el programa para que nosotros podamos inmediatamente convertir cualquier tipo de texto a voz y guardarlo ya sea en audio mp3 wma etcétera esperemos un momentito bueno como ves aquí ya se ancló el icono de balabolca por aquí ya se está leyendo siempre que instalemos un programa pues se va a tardar algo en lo que se empieza a configurar y todo bueno como ves aquí ya tenemos a balabolca aquí tenemos archivo para abrir algún proyecto editar copiar el texto el formato tenemos aquí también la velocidad del tono grueso agudo el volumen etcétera y bueno pues por ejemplo aquí le puedes colocar hola y bueno para reproducir simplemente aquí le das play hola hola ahí está excelente aquí le puedes cambiar la velocidad le puedes disminuir la velocidad hola el tono por ejemplo que sea más grave hola 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 ahí está y el volumen y bueno pues por ahí das archivo y puedes aquí en archivo de audio le das para guardarlo ya en la configuración que tú quieras sea en mp3 lo voy a poner por aquí por ejemplo aquí está en guap lo puedes poner en mp3 en ogg wma mp4 ma4 m a b y a w todo dependiendo de tus necesidades bueno simplemente le das aquí en guardar y listo ya tenemos aquí nuestro programa de texto a voz de un instante a otro y bueno pues espero que te haya gustado mucho este vídeo tutorial mi nombre es alejandra m pues suscríbete y regálame un like por favor nos vemos en otro vídeo tutorial más chau chau a